Oigan chicos, les cuento que ya llevo un par de días que tengo problemas en la garganta Entonces, una amiga me recomendó un té que lleva tres limones, tres ajos con un poco de miel Y no solamente salió, pero está funcionando al lavado sea el té ¡Suscríbete al canal! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, mi nombre es Mazuco Y estoy súper feliz de poderles grabarles un nuevo video más Y el día de hoy chicos, como podrán haber visto en el título del video Vamos a estar sacando un nuevo maquillaje de uno de los personajes que hace muchísimos años utilicé chicos Que vamos a estar sacando nuevamente un cosplay del baúl Y el día de hoy chicos, les traigo un maquillaje inspirado en el personaje de Kaito De la canción de Vocalo y de Imitation Black Espero que les encante mucho este maquillaje chicos Porque realmente es tipo un smokey eye No vamos a estar usando tantas sombras como realmente es un smokey eye Aquí es únicamente un café y un negro Y pues el truco del difuminado, ¿verdad? El difuminado nunca nos falla Realmente chicos, no sé por qué se me antojó nuevamente hacer un personaje nuevamente de Vocalo Simplemente fue como un... Me gusta Imitation Black Me gusta el estilo de Kaito Realmente el maquillaje también lo puedo usar un poquito también para Len Que realmente él es un poquito más asesinado en esa canción Pero bueno chicos, ya para no ser más largo esta introducción ¿Qué les parece si vemos el procedimiento? Porque me estoy asando Para empezar yo primeramente me voy a colocar una de edema Para que después el cabello no me llegara a estorbar Como pupilentes estoy usando estos rojos de la marca Eye Free Que son los Vinyl Red Para poder refrescar mi rostro voy a utilizar agua de roces de la marca Sensacent Voy a dar una ligera capa y dejamos que se seque Como primer para el rostro estoy usando este de la marca Bisú Y lo voy a estar aplicando únicamente en esas áreas donde llegar a tener poros abiertos En esta ocasión vienen siendo la parte de mis mejillas Para mis cejas voy a estar utilizando esta de la marca I'm Natural Que es el azul eléctrico Con este lápiz chicos me voy a estar apoyando para poder rellenar lo que viene siendo mi ceja en su totalidad Y después con un cepillito me voy a estar apoyando para poderlo difuminar Si nos llegamos a salir al momento de rellenar nuestras cejas Voy a estar usando esta base de la marca Beauty Creation Y me voy a estar apoyando para utilizarlo como si fuera un corrector Lo voy a aplicar alrededor de mi ceja Y después con una esponjita me apoyo para poderlo difuminar muy bien Como sombra base voy a estar usando este polvo translúcido de Bisú Y lo voy a estar aplicando en todo lo que viene siendo mi párpado móvil Después voy a estar utilizando el cuarteto número 02 de Bisú Y me voy a estar apoyando de esta sombra negra Me voy a estar apoyando con una brochita un poquito más delgadita Porque como vemos a continuación en la imagen Primeramente voy a estar creando una colita de gato Porque después voy a estar empezando a difuminar hasta la zona interna de nuestro párpado móvil Hasta llegar a la mitad No es forzoso pero traten de que al momento de aplicar esta sombra salga muy bien lo que viene siendo nuestra colita Lo mismo vamos a estar haciendo chicos en la zona interna de nuestro párpado móvil Pero por el momento evitando la zona del medio Hoy voy a estar utilizando el cuarteto número 08 de Bisú Y vamos a estar utilizando esta sombra café que tiene destillitos doraditos Y aquí quitándole el exceso pero yo no lo hice Vamos a estar aplicando en la cuenca de nuestro ojo Hasta llegar donde termina nuestra sombra negra Y empezamos a difuminar súper bien Una vez terminado con eso nuevamente nos regresamos con el cuarteto número 02 Y aplicamos en la zona del medio Lo que viene siendo el restante de nuestra sombra negra Para que así se puedan combinar muy bien Si gustan también pueden regresarse a difuminar la sombra anterior café De la marca Beauty Creation voy a estar usando Festival of Love Y voy a estar usando esta sombra roja Y con una brochita delgadita la voy a estar aplicando en la línea inferior de mis pestañas Como vemos primeramente estoy empezando la zona externa Y después continuamos en la zona interna Y si gustan con otra brochita nos apoyamos para poderla difuminar Para que no se vea tan marcado De la marca I'm Natural estoy usando esta crayola negra Y la voy a estar aplicando en la línea de agua de mis pestañas en la línea superior Como de la inferior Tengan mucho cuidado de no picarse el ojo Ahora vamos a estar utilizando un delineado negro Puede ser en plumón o en pincel No hay ningún problema Estoy empezando primeramente en la zona del medio Para quitar el exceso de producto Y después voy a estar continuando en la zona del lagrimal Y hasta el final termino con una colita de gato chicos Tratando de perfeccionarlo lo más que podamos Ahora de la marca L'Oreal voy a estar usando este delineado 05 Burgundy Y primeramente voy a estar empezando creando un delineado muy chiquito En la zona de arriba de mi lagrimal Vamos a estar creando este piquito como vemos a continuación en la zona de nuestro lagrimal Y aquí a continuación como no se como explicarme chicos Les voy a estar dejando una imagen de referencia De como yo estoy utilizando en estos momentos el delineado rojo Es como un tipo triángulo así un poquito deforme Pero únicamente lo vamos a estar aplicando en la V externa de nuestro ojo Si a ustedes les sale mejor como yo lo hice estaría perfecto la verdad Esto es opcional pero podemos resaltar un poquito más nuestro delineado negro Con este de la marca Nature One Que es el Black Silver que tiene brillitos Lo mismo vamos a estar utilizando este delineador con brillos de la marca Nature One Y esto a toquecito lo vamos a estar aplicando en la zona donde habíamos aplicado nuestra sombra roja Para nuestras pestañas voy a estar utilizando el Maxi Volumen Prosa Y lo voy a estar aplicando en mis pestañas superiores como de las inferiores Esto es opcional pero de la marca Femme Contour estoy utilizando estas pestañas discretas número 77 Y primeramente recuerden hacer este movimiento para poderlas aplicar más fácil Con un pegamento en tono oscuro de la marca Duo lo voy a estar aplicando Yo voy a estar empezando primeramente en la zona externa Y después nos podemos apoyar con unas pinzitas para poderlas aplicarlas más fácil Terminamos con nuestros ojos Vámonos con nuestro rostro Como corrector voy a estar usando este también de la marca Beauty Creation Y esto lo voy a estar aplicando en la zona de mi bigote, ojeras y uno que otro granito Y después nos vamos a estar apoyando para poderlo difuminarlo muy bien Como base voy a estar usando la marca Maybelline el 20 Eye Body Y esto a toquecito lo voy a estar aplicando en todo mi rostro Y después con la viana esponjita nos vamos a estar apoyando para poderlo difuminar Tengan mucho cuidado de evitar la zona de nuestros ojos para que nos llegara a manchar nuestro maquillaje Vamos a estar empanizando después nuestro rostro con el 01 Translucid de Bisú Que es un polvo compacto Lo voy a estar aplicando en todo mi rostro No olviden también la zona de nuestro cuello Y como contour voy a estar usando esta de la marca Bisú que es el 05 Cisne Hagamos cara de pececito Vamos a estar empezando primeramente en la zona de nuestras mejillas Continuando en la 100 para poderlo difuminar Después vamos a estar continuando en la zona de nuestra papada Para la frente recuerden hacer movimientos de abajo hacia arriba Y de nuestra nariz vamos a evitar tocar la zona de en medio Como iluminador voy a estar usando esta de la marca Bisú Que es el 03 Géminis Y únicamente la voy a estar aplicando en la zona de en medio de nuestra nariz Pueden colocar también un poquito en la zona de nuestros pómulos Pero muy ligero Vamos a estar fijando nuestro maquillaje con este polvo translúcido Que es de la marca Air Spoon Lo voy a estar aplicando en todo mi rostro Zona de enfrente, pómulos, cuello Y para mis labios va a estar un poco extraño Pero primeramente me voy a estar apoyando con esta crayola negra De la marca I'm Natural Y únicamente lo voy a estar aplicando en la zona de las esquinas de mis labios Y después con apoyo de una brochita me apoya por a poderlo difuminar Después lo voy a estar combinando con este labial humectante número 80 de Bisú Y esto lo voy a estar ya aplicando en todos nuestros labios Para que así se pueda crear una combinación de labios más oscuros Lo perfilamos con una brochita Ya con esto únicamente nos retiramos la diadema Nos colocamos la peluca, el resto del cosplay Y con esto terminamos ¡Gracias! 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 Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya super encantado el procedimiento De este fantástico maquillaje inspirado en Kaito de Imitation Bag Recuerden chicos que este maquillaje también lo pueden utilizar Para algún evento que hayan tenido No es únicamente en el cosplay Lo podemos utilizar para algún casual Alguna boda o algo por el estilo Simplemente pues vamos a modificar la parte rojito Para que no se vea tan dramático y tan dark ¿Verdad? Porque siento que esto básicamente es un maquillaje dark Bueno chicos, ya para hacer más largo este video Yo me despido sin antes decirles que no olviden seguirme en mis redes sociales Que en Facebook me pueden encontrar como Marzuko En Instagram como Marzuko Cosplay Y aquí en YouTube no se les olvide comentar Suscribirse Y encenden la campanita de notificaciones Para que YouTube les notifique que yo ya subí un novidito También recuerden chicos que en mi página de Facebook Podrán encontrar esta sesión de fotos Del cosplay de Kaito de Imitation Black Y aquí abajito les voy a estar dejando el link directo Para que vayan, me comenten y me den un me en corazón Bueno chicos, yo ya me despido Sin antes decirles que no dejen que nada Ni nadie apague la luz de su propia estrella Nos vemos en el siguiente video Bye bye Muy dark Bye bye Vamos a ver Bye bye Gracias por ver el video.